Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Amar Jim Raui. Yo soy su agente de bienes raíces y manejando propiedades aquí en Orlando, Florida. Hoy quiero compartir con ustedes el resumen de la semana 5 de lo que va del año y como siempre vamos a estar discutiendo las ventas y alquileres del mercado. Comencemos con las ventas. Para la pasada semana tuvimos un total de 695 nuevos listados, 1,600 listados están pendientes o lo que significa que están bajo contrato, se vendieron un total de 1,091 propiedades en la semana pasada, 420 listados fueron removidos del mercado para la venta, pero de estos 290 volvieron a entrar al mercado para la venta. En términos de precio de venta, 456 listados tuvieron que bajar su precio de venta, mientras que solamente 300 pudieron incrementar su precio de venta. Hablamos de los alquileres. Para la pasada semana tuvimos un total de 350 nuevos listados, 201 listados están pendientes o lo que significa que se está procesando alguna aplicación, 321 propiedades fueron alquiladas en la pasada semana, 181 propiedades fueron removidos del mercado para alquiler, pero de estos 38 listados volvieron a entrar al mercado para alquiler. En términos de precio de alquileres, un total de 263 listados tuvieron que rebajar su precio de alquiler, mientras que solamente un total de 38 pudieron incrementar su precio de alquiler. Esto concluye el resumen de esta semana. Espero que hayan disfrutado del video. Hasta la semana que viene.